La vida sexual activa sin protección ha generado que acudan al Instituto Municipal de la Mujer de Coatzacoalcos, jovencitas que quedaron embarazadas, afirmó la titular Rosy Espinosa Chévez. Explicó que esto regularmente ocurre en marzo y la orientación que solicitan no todo el tiempo es sobre el aborto, muchas veces es en torno a cómo llevar el embarazo. No dudo que a partir de marzo se vayan a acercar, este mes de febrero es sub, se alborota, es mucho marketing el que se maneja. Refirió que en 2022 la mayoría de las atenciones ocurrieron en el tercer mes del año, pues durante febrero muchas jovencitas inician su vida sexual por ser el mes del amor. Dijo que el 99% de las chicas embarazadas que llegaron al Instituto Municipal de la Mujer a solicitar orientación tenían menos de 18 años. Hemos tenido muchas chicas en la administración pasada, llegaron varias chicas, tanto nos escribían por redes sociales como se presentaban directamente en el instituto diciendo que estaban embarazadas y que se les apoyara de alguna forma a que tuvieran, abortaran a su bebé. El 99% de esas chicas que se acercaron no era porque hubiesen sido violadas, hubiesen sido forzadas a tener relaciones, simplemente porque ellas ya tenían una vida sexual activa con sus novios y desconocían que en los centros de salud regalan los condones. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.